Queremos comentarle que la preocupación se apoderó de miles de familias en la zona oriental del país tras registrarse cientos de movimientos telúricos. Niños, jóvenes y adultos han tenido que pasar las noches en albergues porque sus casas colapsaron o porque resultaron con serios daños y resulta ser una amenaza permanecer en ellas. Nuestro compañero Julio Guevara pasó una noche con los afectados y lo que verá a continuación es parte de lo que captó junto al camarógrafo Roberto Martínez. Es la entrada al templo católico de Chirilagua. Parecen simples llamas, pero en realidad es fuego que simboliza la fe de hombres y mujeres. Adultos que le han pedido al Todopoderoso que la tierra deje de temblar. Fue terrible esto. ¡Cállese hombre! Dos temblores que hubieron. Y si usted iba caminando tenía que caerse. Son las 11 de la noche, hora de acostarse. Esta vez un grupo de personas lo hará, pero en la cancha del parque central mientras que otras pasarán en vela, en la acera de su deteriorada vivienda. El enjambre sísmico ha dejado solo en este municipio a más de 1.500 personas sin techo seguro. Entre ellas está Rosa. Está asustada. Con asombro relata cómo partes de su casa se vinieron para abajo. Pensó lo peor, pero tiene la dicha de contarlo. Él, oye, no otro. Solo Dios los ha librado, que no ha muerto ni una persona. Pero son temblores de muerte, oye. Sí, da compasión tierra blanca, cómo está de verlo. Pero creo que a todos les va a acomodar el corazón para que los ayuden para hacer una champita en que se haya de lámina. Se levanta de una silla de plástico. A todo esto es la una de la madrugada y ella no cierra ni un ojo. Camina en un albergue. Es su casa improvisada desde anoche y nos señala a sus vecinos acostados entre árboles frutales y de eucalipto. Ellos están un poco cómodos. Comparados a estas otras personas que como colchón tienen unos cuantos trapos doblados o en el peor de los casos, cartones arrugados. Muchos están sin sueño, pero sí con miedo y necesidades. Nosotros necesitamos colchonetas, abrigos para los niños, porque saben que estamos en el invierno y si cae una lluvia, pues los niños van a ser los primeros que van a ser afectados. No podemos entrar a nuestras casas por los mismos que hay. Nosotros necesitamos la ayuda de quienes se llevan. Estas luces de patrulla llenan de esperanza a muchos. Minutos antes dijeron que el alcalde andaba con policías en los albergues para llevar ayuda. Llegó, abrazó a los afectados, platicó con ellos y les prometió comida, agua y colchonetas. Pero al amanecer... Hemos hablado con la población que nos interesa en este momento atender la emergencia en caminados a defender la vida. Entonces eso es lo que estamos haciendo y de mañana en adelante sacaremos datos ya más oficiales en el tema de viviendas dañadas. La madrugada está fría. Algunos no pudieron más y se durmieron. Otros cosen café en leña para soportar el desvelo. Cuentan chistes. Y de pronto la luna pinta una bella vista. Pero la tierra se estremece y hace regresar a la realidad que se está viviendo. La madre naturaleza está demostrando su fuerza en este lugar y tiene a miles durmiendo sin techo. Y no solo ahora. Han perdido parte de su patrimonio. Pero no las fuerzas de seguir adelante. Saben que se levantarán. A pesar de la adversidad. Con imágenes de Roberto Martínez, Julio Guevara. Noticiero Hechos. Noticiero Hechos.